Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y veo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Te busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mis sueños cual dulce visión Y lloro de pena y remordimiento Al ver que es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha